Ahora emisión 360, un programa especial sobre proyectos misioneros para niños. Tú vas a conocer un orfanato y una escuela para niños en África. Y además la historia de estos que les gusta mucho predicar. Es la historia de Ingrid de Perú y Pablo de Paraguay. No te lo pierdas porque solo estamos comenzando. Hola querido televidente, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos a misión 360, donde se encuentra lo mejor de la misión por el mundo. Hoy es el día de ver más historias lindas sobre misión. Y ya sabes que puedes encontrar todo este contenido en nuestra página web y redes sociales. Ya que a misión 360 nos gusta recordar la importancia de hablar de Jesús a los niños y jóvenes. Es momento de inspirarnos con las historias de hoy. Y los primeros protagonistas vienen de Zimbabue. Allí decenas de niños fueron dejados en la puerta de un orfanato dentista. Muchos de ellos fueron abandonados a los dos días de vida y necesitaban mucha ayuda. Mira conmigo este hermoso ministerio. En Bulawayo, Zimbabue, un pequeño orfanato está haciendo una enorme diferencia en la vida de los niños. En todo el mundo, los adventistas del séptimo día tienen el objetivo de darle a los niños una mejor calidad de vida. Escuelas, iglesias y campamentos de verano son apenas algunos ejemplos de cómo la iglesia está ayudando a esos niños. En la parte sur de África, puedes encontrar muchos ejemplos de iniciativas enfocadas en los niños. A veces los niños no reciben el mismo nivel de oportunidades. En Zimbabue, el King Elizabeth Adventist Children's Home o Kitsch, la sigla en inglés, es el único orfanato oficialmente operado por la iglesia adventista del séptimo día. Los adventistas comenzaron a administrar y operar este orfanato en los años 80. Esos niños son huérfanos, abandonados en las calles y a veces abusados y enviados aquí. Un ambiente seguro para vivir. Muchos de los niños vienen por causa del VIH. Este es un grande problema en esta región del mundo y el equipo hace todo para cuidar de ellos de la mejor forma posible. Para niños como Samuel, esta fue su única oportunidad de sobrevivir. Samuel era un bebé frágil. Tenía dos días de nacido cuando fue traído a este orfanato. A una corta edad y sin padres que cuidasen de él, la vida era incierta. El equipo de Kitsch amorosamente lo acogió y lo alimentó de la mejor forma posible. Ahora, Samuel está creciendo fuerte e interactúa con otros niños que viven aquí. Los desafíos en esta parte del mundo son reales. Otros niños tienen historias semejantes a las de Samuel. Son dejados aquí con apenas un día de vida. El equipo trabaja incansablemente para cuidar de esas preciosas vidas. Hasta 32 niños pueden vivir aquí al mismo tiempo. Cuando tienen suficiente edad, estudian, oran, cantan y aman. El equipo quiere que los niños crezcan amando al Señor y desarrollando una relación con Él. Hay una gran necesidad. Las leyes están cambiando y el orfanato necesita actualizarse por muchas razones. Este es un gran desafío. Uno de los cambios necesarios son los baños. Los niños necesitan de nuevas casas de baños y duchas para mantenerse limpios y prevenir enfermedades. Algunos sanitarios ya no funcionan más. Niños del sur de África podrían beneficiarse con tu apoyo. Hay grandes necesidades en este territorio. Por favor, ora por este orfanato mientras continúa cuidando de los niños de Zimbabue. Ora para que los niños crezcan amando a Jesús y sirviéndole. Es lindo ver cómo el amor de Dios se refleja en las personas. Otro lugar que hace la diferencia en la vida de los niños es la Escuela Internacional de Baratón, en Kenia. Alunos como Shadrak y Abigail les gusta mucho estudiar aquí. Aquí en la Universidad de Baratón, en Kenia, está la Escuela BIS. Esta escuela le sirve a los niños de estudiantes universitarios y de las comunidades. Shadrak tiene tan solo 6 años y él estudia en BIS. A él le gusta jugar con sus amigos y participar en las actividades de la escuela. Todos los días él camina un largo trecho para llegar a la escuela. Él está comprometido en aprender porque tiene el sueño de ser piloto y médico. Esta es Abigail. Ella tiene 13 años de edad y también estudia aquí. Los padres de ella son estudiantes de la Universidad Adventista. A Abigail le encanta estar aquí. Ambos, Shadrak y Abigail estudian duro. Todos los días, ambos, Shadrak y Abigail estudian mucho. Todos los días andan hasta casa para el almuerzo porque no hay suficiente espacio para preparar comida para todos los niños. Solo algunos pueden quedarse para el almuerzo. El resto debe ir a casa. Algunos andan más de 2 kilómetros por trecho. La carretera no es muy buena para caminar. Después del almuerzo, los niños vuelven a los salones de clase que no están en buenas condiciones y que cuando llueve le entra el agua. Estas condiciones dificultan el aprendizaje. Como puedes ver, los niños aquí quieren aprender, pero las condiciones de la estructura no están en el nivel deseado. Ellos necesitan de un lugar donde puedan aprender cómodamente, sin tener que preocuparse por el clima o por el camino hasta casa. Hay planes para construir nuevos salones de clases y una nueva cantina. Estudiantes como Shadrak y Abigail van a poder tener mejores días en la escuela. Por favor, ora por la iglesia en Kenia y ora por los estudiantes en BIS. Y muchas gracias por apoyar la misión. Hoy estamos hablando de la misión para los niños y jóvenes. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más historias lindas. Llegó el momento de conocer algunas iglesias alrededor del mundo que tú nos envías por Facebook. Y vamos a conocer ahora la primera iglesia. La primera iglesia se encuentra en Brasil, Rondonia, Iglesia Belén Central, Paraná. Una iglesia muy linda. Y agradecer a Danubio que nos mandó esa foto. Vamos a conocer la segunda iglesia. La segunda iglesia se encuentra en Europa. Se encuentra en Rumania, Iglesia Central de Bucarest. Muchas gracias, Marius, por mandarnos también esa linda foto. Vamos a conocer la tercera iglesia. La tercera iglesia se encuentra en Cabo Verde, Iglesia de Plateuau. Creo que es así, Praia. Una iglesia también muy linda. Y Ismael nos mandó esa foto. Muchas gracias, Ismael, por mandarnos la foto. Vamos ahora a la última iglesia. La última iglesia. La iglesia central de Santo Antonio do Descoberto, Goyaz, Brasil. Podemos ver que tiene el símbolo de la TV Nuevo Tiempo. Una iglesia muy bonita. También Olga La Rosa. Muchas gracias por mandarnos esa foto. Y nosotros queremos conocer tu iglesia. Así que mándanos a través de facebook.com barra misión 360 NT. Y como siempre decimos, si tú quieres conocer una iglesia adventista cerca de donde vives, entra a iglesias.adventistas.org. En los últimos años, la iglesia ha colocado jóvenes al frente de los diversos proyectos misioneros. Estas son algunas declaraciones de algunos líderes de la iglesia adventista que están apoyando el nacimiento de ministerios misioneros dirigido por los jóvenes en todas partes del mundo. Imaginen jóvenes adventistas del séptimo día cambiando el mundo por Jesús, eligiendo e implementando proyectos de compromiso con un cambio de vida. Dadles las llaves es una nueva filosofía en relación a cómo involucramos a los jóvenes en la misión de la iglesia. Vamos más allá de la noción de tenemos un plan y así es como puedes participar en el plan. Avanzamos diciéndoles, Dios te ha concedido dones con el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene el don del Espíritu Santo. Ahora queremos que devotamente comprometan esos dones espirituales con las necesidades de su comunidad. Demasiadas veces hemos puesto el botón de pausa porque decimos que son demasiado jóvenes. Esperamos a que sean mayores. Entonces pulsamos el botón de pausa, pero no deberíamos hacerlo. Deberíamos dejarlos ir, acompañarlos e involucrarlos. Los jóvenes deben estar donde la iglesia necesita poner su énfasis y no decir simplemente, ellos son el futuro de la iglesia. Son el presente de la iglesia. Y así dijimos, esto no solo será útil para ellos, sino que ellos tomarán las decisiones. Nos gustaría alentar a las divisiones o a las uniones para que creen un comité compuesto por al menos un 75% de jóvenes o menores de 25 años de edad. Pueden ser adolescentes y preadolescentes quienes participen en el comité. Queremos animarles a ser creativos, a concebir ideas novedosas nunca antes utilizadas para divulgar y evangelizar. Los jóvenes pueden decir, uno de los problemas que hemos tenido en el pasado es, bueno, esto será parte del dinero, pero tienen que haber fondos complementarios. Nos encantaría que las divisiones, uniones, conferencias y misiones tengan el dinero correspondiente, pero es retenido cuando se trata de eso, o de la iglesia local, porque no tenemos la asignación, entonces no podemos solicitar los fondos. En este caso particular, el comité decidirá a cómo, pero no queremos restricciones que digan que si algunos jóvenes tienen una buena idea, pero como no se tienen los fondos, no pueda llevarse a cabo. Es para ser utilizado por ellos, para hacer divulgación y acercar a la gente a Jesús. No queremos limitarlos a uno o dos. Si hay cinco en este grupo que piensan que puedan salir y llegar a la comunidad, ¡adelante! Y queremos animarles, si se trata de un proyecto en curso, a continuar apoyándolo con los fondos de la Unión y destinar su presupuesto para ello. Pero esta oferta será la que los impulsará a comenzar y realmente nos anima, porque sabemos que los jóvenes esperan poder utilizar esa maravillosa energía y creatividad para el Señor. Así que, vamos juntos, lleguemos al mundo. Con tu joven liderazgo o el liderazgo administrativo de tu división, ¡vamos juntos! Jóvenes, reflejen la necesidad de su comunidad y en oración encuentren formas que mediante su talento puedan divulgar y proseguir la misión de la Iglesia, así que se les está dando las llaves, dándoles la iniciativa bajo la jurisdicción, bajo la protección de la obra del Espíritu Santo. Dios tiene un propósito especial para los niños y jóvenes para alcanzar los corazones de otras personas. El propio Jesús dijo que para heredar la vida eterna tendríamos que ser como niños. Ahora usted va a conocer a Ingrid de Perú y Pablito de Paraguay, que predican no solo con sus palabras, sino también con sus acciones. Seguramente porque me gusta. También porque así puedo llevar almas a Cristo. Así para llevar almas a Cristo a su pie, ¿verdad? Yo siento que es parte de mí. Me encanta el Salmo 91. Como todas las frases que tiene la Biblia, tiene frases muy bonitas y entre esas está mi versículo favorito. Y obviamente con la ayuda de mi papá y buscamos un capítulo de la Biblia o dos y de ahí quito palabras para hacer la predicación. Cuando Pablito tenía seis años, su papá lo invitó para cantar en la iglesia. Pablito había visto muchas veces a su papá cantando y dirigiendo los momentos de alabanza. Ellos se pusieron de acuerdo y esa fue la primera vez que Pablito cantó solo en la iglesia. Soy un corderito del Señor que va de la mano del pastor. Un tiempo después, el papá de Pablito le preguntó si él estaba dispuesto a compartir un mensaje con la congregación. Pablito se emocionó. Él esperaba una oportunidad para predicar. Él era un poco tímido, pero su padre le dijo que Dios lo guiaría. Ellos comenzaron seleccionando un tema para su primer sermón. Ahora, años más tarde, el ejemplo de Pablito animó a otros jóvenes a predicar y a cantar. Estos jóvenes predicadores formaron un grupo y hasta hoy ellos se preparan juntos, estudian la Biblia y oran por los otros. Ellos quieren estar listos para que Dios los use mientras visitan iglesias de otras denominaciones en Asunción, Paraguay. Una de las razones principales que nosotros realizamos esta acción es para que vean también las personas de otras iglesias que los chicos tienen una gran capacidad. Dios tiene un propósito especial para sus hijos. Para alcanzar las mentes y los corazones del pueblo necesitamos estar todos involucrados, dar espacio para que la juventud desarrolle y anime a nuestra misión en predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra para que Jesús pueda volver en breve. Esta es Ingrid. Ella tiene 14 años y vive en Perú. Todos los sábados, ella y sus padres van a la iglesia. Ellos viven en una calle de tierra. Ingrid se acuerda que cuando era más niña, ella y su mamá iban los sábados a la iglesia. El papá de ella no iba y no le gustaba estudiar la Biblia. El papá de Ingrid le gustaba consumir alcohol y algunas veces robaba para tener dinero para su vicio. Ingrid quería que su padre amase a Dios y viniera a la iglesia con ella. Ella oraba por él todos los días. Su padre vio cuánto esto significaba para Ingrid. Por eso, de vez en cuando, él iba a la iglesia para que su familia se sintiera feliz. Él dejó las drogas, llevó un tiempo, pero él entregó su corazón a Jesús. Después, él pasó a querer compartir sobre Jesús con los demás. Ingrid le mostró a su papá cómo estudiar la Biblia. Fue difícil para él porque no sabía leer bien. Él compartió con los otros lo que Jesús había hecho por él y en poco tiempo, él estuvo listo para dar estudios bíblicos a cualquiera que lo necesitase. Su papá fue la primera persona que Ingrid llevó a Jesús. Desde entonces, él comenzó un grupo de estudios bíblicos para los amigos. El año pasado, Ingrid y su familia llevaron seis personas a Cristo. Ellos también ayudaron a plantar una nueva iglesia y formar dos grupos pequeños donde estudian la Biblia juntos. Por favor, ora por familias como la de Ingrid y gracias por hacer tu parte al compartir sobre Jesús. Quiero hacerles una pregunta. ¿Es fácil o es difícil salvarse? Claro, nadie se salva a sí mismo. Dios nos salva. Ahora, ¿esa salvación que Dios nos ofrece es fácil o es difícil? Hoy en día, en nuestro planeta, aproximadamente un tercio de la población mundial somos cristianos. En números, estamos hablando más o menos de 2.2 billones de personas. Y a pesar del extraordinario crecimiento de un movimiento que comenzó con un joven galileo y 12 discípulos alrededor de él hace más de 2.000 años, dos tercios de la población mundial todavía no sabe ni aceptaron el mensaje del Evangelio Eterno. ¿Qué significa esto en números reales? Casi 5 billones de personas. Pero, ¿cómo podemos ver estas personas? ¿Todos tienen la oportunidad de escuchar acerca de Jesús? El mismo Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay un solo camino de salvación para ellos? ¿Qué pasará, por ejemplo, con aquellos que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Será que al nacer en un país cristiano que son más favorecidos que alguien que nació en un país guiado por otra fe religiosa? En los círculos teológicos hay por lo menos cuatro puntos de vista diferentes sobre la disponibilidad de salvación. El primero de ellos es el universalismo. El segundo, el pluralismo. El tercero, la inclusión. Y el cuarto, el exclusivismo. La primera perspectiva, conocida como universalismo, está en un extremo al afirmar que todos serán salvos independientemente de sus creencias y acciones. En otras palabras, esta corriente cree que incluso aquellos que han cometido atrocidades o pecados y al parecer no se arrepintieron, serán salvos. Y se utiliza este texto de 1 Timoteo 2 que dice que nuestro Salvador, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El problema con este punto es que no tiene en cuenta el libre albedrío, la libre voluntad, mucho menos las consecuencias del pecado. Por otra parte, ¿cuál es la motivación para ser discípulos de todo el mundo independientemente de su elección? No tendría sentido. La segunda corriente es el pluralismo. Es básicamente la creencia de que todas las religiones del mundo son igualmente válidas y verdaderas en su comunicación de alguna verdad sobre Dios, el mundo y la salvación. Este punto de vista no es diferente, por ejemplo, al concepto de la deidad Kindú Krishna, que dice que cualquier forma de culto hecho por el hombre es aceptado. En otras palabras, el pluralismo es la opinión popular que todas las religiones conducen al mismo Dios y todos los caminos conducen al cielo. Así que aquí el cristianismo no es la primera y la única manera absoluta de salvación, sino que uno de los muchos caminos. Pero teniendo en cuenta la declaración que acabamos de leer, recuerda que yo soy el camino y la verdad de la vida. Aquí hay una intervención de Dios que es absoluta. Y con esta perspectiva, nosotros tendríamos una posición diferente de la Biblia. No tiene ningún apoyo aquí en la palabra de Dios. En el tercer punto de vista, conocida como la inclusión, se cree que la salvación de aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio es posible sobre la base de lo que se llama el principio de la fe. En otras palabras, la fe en la revelación general es suficiente. En esta perspectiva, Dios también está presente en las religiones no cristianas, a pesar de que el conocimiento de Jesús no es necesario. Básicamente, este concepto, creen que se salvarán los que tuvieron oportunidad de escuchar y aceptar a Jesucristo como Salvador. Así que si tienen fe verdadera dentro de los límites de lo que saben, entonces ellos pueden ser salvos. El problema con esto es que a pesar de que la corriente de la aparente percepción de la justicia que hace que la gente se sienta mejor acerca de esta posibilidad, este hecho no significa necesariamente que esa visión es cierta. Esta perspectiva no posee ningún apoyo directo en la palabra de Dios. Por último, en el cuarto punto de vista conocido como la exclusividad, nosotros podemos encontrar con un extremo también. En el exclusivismo se ve y se cree que solo hay un camino de salvación a través de Jesucristo. Y para cualquier persona que no escucha y acepta a Jesús como Salvador de forma explícita, no hay esperanza de salvación. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se utilizan estas perspectivas y se cree, por lo tanto, que todos los que nacieron, vivieron y murieron sin oír el nombre de Jesucristo y no aceptaron como Salvador personal, se pierden para siempre. A pesar de la fuerte llamada a la acción en torno a la misión, la dificultad de este enfoque es el concepto de justicia y también de oportunidad. ¿Cómo puede Dios ser justo para no dar ninguna oportunidad, por ejemplo, a las comunidades enteras que nunca escucharon de Dios y que no pueden entrar en contacto con el mensaje del Evangelio? Como se puede ver, estas diferentes perspectivas no son más que intentos humanos para responder a preguntas que están a menudo más allá de nuestra comprensión. De hecho, que entonces surge una quinta perspectiva, la que es, podríamos decir, la perspectiva bíblica, la perspectiva divina. Solo Dios conoce cada detalle de nuestra existencia y aquí, en su palabra, nosotros encontramos con la certeza de que Él es fiel y justo para saber cómo manejar cada asunto, cada persona y cada rumbo de todo ser que quiere y que puede y que debe ser salvo. Una cosa es cierta, tenemos una misión que cumplir a través de nuestras vidas, debemos, como dice el apóstol Pablo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, para presentar el propósito de Dios para todos los que nos encontramos en nuestro propio camino. Confiar en Él y hacer discípulos, este es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. y Dios quiere salvar a todo el mundo, Él tiene un plan para hacerlo, si las personas no hablan, las piedras hablarán, pero la Biblia dice que será predicado el Evangelio, el Reino a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo y entonces vendrá el fin y Dios ha llamado a un pueblo para hacer y cumplir esta misión. Dios sabrá y Dios guiará a las personas como tú y yo para cumplir esta misión. Que Dios te bendiga. Gracias Pastor Edison por el mensaje de hoy que esta puede ser tu misión también. Y así el programa de hoy llegó a su fin, pero puedes continuar conectado con nosotros cuando y donde quieres a través de internet. Fue un placer estar contigo, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!